...MX, desde la Ciudad de México, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Yo soy una sobreviviente. Tu vida no es un juego. Juega limpio, siente tu liga. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Está Alex Darío Aguinaga, el protocolo de la Liga de Expansión. ¿Cómo estás? Al tiempo que vemos la alineación del equipo dirigido por Mario Alberto García. Humberto Hernández en la portería, el Gansito. Rolando González, Jonathan Sánchez, Elvis Sousa, el brasileño y Diego Cruz en la defensa. Eric Cantú junto a Jonathan Martínez por los costados, Miguel Velázquez, Edgar Jiménez. Y más adelante, el Hobbit, Bermúdez Cristian y Daniel Lajo. Señor Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Bífer? ¿Cómo estás, Oscar? Saludos, Alex. Vemos el once de Cancún con Reséndez en portería. Traoré, Marín, Galindo y Ortega. En el fondo, Castillo y Vázquez, la doble contención. Moreira por izquierda, Alonso por derecha y Tamay detrás de Rodríguez. Ayer se echaron una cáscara, ¿no? En la Fórmula 1. Bueno, aquí está el silbatazo de Joaquín Alberto Vizcarra, haciendo la señal más futbolera de los árbitros de todo el mundo. El árbitro dice juegue, toca la pelota. El Cancún de izquierda a derecha, sus pantallas ahora arrancando con uniforme blanco. Así es, aquí no hay posición adelantada por la derecha. Yo no sé si la Jutlo estaba. Va a venir el enganche, el disparo. Muy suavecito. Fernando Ceballos para que Reséndez se quede con la pelota. Nuevo balón ahora de Junior Moreira. Cabezazo, remate. En cualquier liga, hasta en la Premier League, hacen falta goleados. Alonso. Yohan Alonso ya se metió entre dos. Mira qué bien sale Yohan Alonso. Va a sacar la diagonal. Excelente. Sousa. Que haya un jugador de experiencia, con calidad, te ayuda para que el joven se forme. Vamos a ver aquí, no hay posición adelantada. Qué bien salió, Reséndez. No hay foul. Esta sí es foul. No, tampoco. Viene el árbitro, deja correr. No hay posición adelantada. Se queja la Jut. Vamos a ver si aquí puede venir el enganche de derecha. Ah, el rechace. En las dos tengo dudas, igual que tú. Yo creo que la primera puede ser que sí, pero le da la ley de la venta. Parte habilitado. Ahí no hay foul. No, fíjate que no hay. Yo tenía dudas y ya no. Y acá tampoco, porque se vea al balón. Mira, ahí vas a ver. Al baloncito. Al balón. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí lo que se tarda la Jut es la verticalidad del equipo del Atlántico. Ah, qué buen balón. No hay posición adelantada. Yohan Alonso tiene el primero. La echopuera. Sí había posición adelantada. Igual la echó fuera. Eso demasiado. Lo que pasa es que la dejó seguir el abanderado, pero en cuanto tocó la pelota levantó la bandera. Ahí no hay posición adelantada. Ah, no hay posición adelantada. Pues no, no había. No hay posición adelantada. Pero en cuanto tocó la pelota levantó la bandera. Lalo Vilches. Sí, sí, sí. Seleccionado. Aquí está tocando la pelota. Jiménez. Desborda Jiménez. Saca el centro. Jiménez. Llegó un poquito tarde. Pues por lo menos hubiera estado más entretenido, ¿no? Ver qué tal. Era Haas contra José Belderichazo. Bien filteado por Reséndez. No pasa nada. Pero Jorge. Es partido amistoso. Si no es... Mira aquí el derechazo de Castillo. Le pegó muy desviado. Le marcó la falta, ¿no? Y le están reclamándole que era para tarjeta de amonestación. Porque va y traba con la pierna arriba. Creo que el que está ahí es Cantuno. Mira aquí vamos a ver. Le queda un poco larga. Y cuando va, termina recibiendo la falta. Mira hay un... Ahí está. Hay una historia de... Escalante, señor Escalante. El propietario, Emilio Escalante, con Pierre Gastly. Me hacía la pasada... Duilio. Ahora sí el Hobbit. Mueve la pelota. Ovelar tiene el primero. Ovelar. Se durmió Ovelar. Llegó el defensa. Y tiro de esquina. Cortará mucho la afición. Mira acá era picársela y ya está. Qué bien lo de Marín. No abandona. Había quedado abierto y termina con la punta. Evitando esa acción. Bruce. Deja pasar la pelota. Y ahí le va a pegar el derechazo. Río. Es que... Sí, sí. Vuelvo a estar de acuerdo contigo. Más allá de la edad, la nacionalidad, lo que sea. Las formas, ¿no? Que vuelvo a lo mismo de los equipos que mejores formas presentan. Es la primera pelota que toca a Mustafá. Primera pelota que toca a Mustafá con el horror defensivo del Atlante. Se abrió el marcador, Alex Aguinaga. Bueno, bueno. ¿Qué te puedo decir? Pierde Elvis Sousa. Para anotar. Aquí vamos a ver la acción. ¿Qué estaba pensando Sousa? Mira ahí, ahí se va. Ahí le traba un poquitito. Y después se va hacia el centro cuando le sale larga. Ahí le salió larga. No. Y chao. Qué espanto, Fer. Si alguien estaba dormido en el partido, era Elvis Sousa, ¿no? Evidentemente. Le quiso meter emoción a la cosa y le terminó saliendo demasiado caro al brasileño que se equivoca. Vamos a ver. Ovelar, que tuvo la más clara. Servicio, remate. Llegó tarde, un poquitito tarde, solamente. Tú, idiota. Regístrate en caliente.me que recibe mil pesos de regalo. El momio para el empate entre el Atlante frente a Cancún es de más 650. Si apuestas tus mil, cobrarías 7 mil. Paul Marcos, o sea que relájate Aguinaga. Termina el partido. Triunfo de Cancún en la cancha del Atlante. Uno por cero.